Las compañías de renting han matriculado lo que va de año cerca de 98.500 unidades, un 44,13% más que en el mismo cuatrimestre del pasado año, según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Estos datos, que reflejan la buena marcha del sector, están en línea con el crecimiento de las matriculaciones en el mercado total de vehículos, que han aumentado un 32,33%. Solo en el mes de abril, el volumen de matriculaciones se ha incrementado también un 10,52%, un porcentaje similar al mercado total, donde el aumento ha sido del 8,87. Los vehículos de energías alternativas, electrificados, híbridos, gas e hidrógeno, suponen ya el 34,6% del total de matriculaciones de renting, con una penetración en el total de matriculaciones de este tipo de vehículos del 24,48%. En lo que se refiere a electrificados exclusivamente, eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido, enchufable, gasolina y diésel, en lo que va de año se han matriculado 9.568 unidades. Esto es un 9,71% del total de matriculaciones en renting y un crecimiento del 31,74% más en relación al mismo periodo del año pasado. En el total del mercado español, las unidades matriculadas de este tipo de vehículos representan el 10,06% del total, de manera que el peso que aporta el renting al mercado de electrificados es del 26%.